Bienvenidos a Presidencia del Día. Esta mañana la mandataria ofreció un desayuno en agradecimiento al Consejo Ciudadano de Observadores, quienes cumplieron exitosamente la tarea de garantizar la transparencia en los diálogos ciudadanos, esto en el marco del proceso constituyente. Luego, la Presidenta se trasladó hasta la División El Salvador de Codelco en la región de Atacama, donde promulgó la Ley de Capitalización de Codelco, que permitirá inyectar hasta 950 millones de dólares a la cuprífera. El 20 de diciembre pasado enviamos al Congreso Nacional un proyecto de ley que autoriza traspasar recursos provenientes de la aplicación de la Ley Reservada del Cobre al Tesoro Público, permitiendo una capitalización extraordinaria a la empresa. En tiempo récord el Congreso aprobó el proyecto de manera prácticamente unánime. Y agradezco a nuestros parlamentarios el doble gesto. Primero, la gran celeridad con que se transmitió esta iniciativa legal y el amplio acuerdo que generó. Y para más información de la Agenda de la Presidenta, visite nuestro sitio web y contáctenos a través de redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerde que también puede seguir la cuenta personal de la Presidenta en Twitter, arroa mbachelet. Muchas gracias por informarse con nosotros. Hasta una próxima edición de Presidencia al Día.